Mañana 37 minutos escuchando a Matona con Vogue, nos metemos directamente en la espontánea porque tenemos unas ganas de ir a Aeroparque y decir, ¿qué sale? O agarrar el auto y decir, ¿qué arrancá? O ir a Retiro y decir, ¿a qué micro me sumó? O ir a subir... ¡Multas cosas! ¿No tienen ganas de muchas cosas? Subiste a un sulky, y decir, ¿quién me lleva? Subiste a Cococho... Un remis, te pedís... ¿Hasta dónde llegas? Un taxi, estamos para hacer una escapadita, estamos para hacer un paseíto, el día creo que acompaña mucho para esos planes espontáneos en el que decís, Mirá, Punto Caramelo termina a las 13 horas. A las 13, sí. Te diría que si salís ahora llegás al destino que te voy a mandar. En este caso, la espontánea está de fiesta, saben que me gusta llevarlos a recorrer fiestas nacionales. Y en este caso, nos vamos a ir a Carmen de Areco, a 140 kilómetros de aquí, de la radio, de Urbana Play, de Capital Federal. 140. 140 kilómetros, ¿cuánto le pones, Julieta, a vos? ¿Y parando a comer? No, no, comés allá. ¿Por qué vas a parar a comer? Ah, digo, estirando las piernas, cargando gas. No. ¿No? ¿Directo? Dos horas. ¿Por qué? Dos horas. Bueno, 140 kilómetros, ¿por qué nos vamos a Carmen de Areco? Porque hoy, mañana y pasado está la fiesta del locro patrio. ¡Epa! Escuchame, se viene el 25 de mayo, estamos en la semana de mayo, nadie tiene escarapel acá, así que eso lo podemos... Ah, la tengo tatuada vos, ¿no? Sí, la tengo tatuada. Bien. Bueno, pero nos vamos ahí a comer locro, no sé si ustedes son más del locro, el guiso de lenteja, yo soy más del guiso de lenteja que del locro. ¿Y dónde es la fiesta del guiso de lenteja? Bueno, esa la traigo otro día. No, vamos con el locro. Hay que dosificar el material. Es un pueblo antiguo, fundado en 1812, hay algunas imágenes que ya pueden ver si se suman a Twitch, a YouTube, a Canal Cazeta O. Pero eso es un cabildo, no es un locro. No, no, te estoy mostrando un poco el pueblo para tentarte, porque no es que te vas ahí solo a comer locro. ¿Se come esa estación de tren? ¿Se come? Vas a ir a visitar. Podés comerte el locro sentado ahí mirando esa estación de tren. La fiesta del locro patrio tiene su punto más alto el 24 y 25 de mayo. El martes 24 va a haber espectáculos con, atención, música regional, servicio de cantina criolla a beneficio de los bomberos voluntarios de Carmen de Areco. También el miércoles se va a poder degustar este locro que les decía, que lo hacen cocineros y cocineras locales, donde obviamente hacen para toda la vecindad y para todos los que se quieran acercar, más o menos 1.500 porciones son las que hacen y distribuyen. Acá no se hace el locro más largo del mundo, ¿viste? Que siempre este tipo de fiestas tienen como... La cacerola más inmensa. El récord. En este caso no es récord, son más o menos 1.500 personas. En una pileta olímpica. Claro. El locro. O el locro más largo, imagínate, es esto una... Pero calculan según la cantidad de habitantes, o sea, 1.500 porciones, 1.500... No, porque vamos nosotros, yo acá con esto que estoy diciendo, pero lleno va a estar. Sol, yo no tengo mucha cultura del locro, me gustaría si podemos repasar los ingredientes del locro. Obvio. Gracias. Obvio que sí, Yulgi, yo tengo todo, todo lo que me pidan, en este caso tengo. Cantidad. El locro criollo es un plato que se elabora a base de maíz blanco, porotos y zapallos, básicamente. Después le podés poner alegría, felicidad, amor, lo podés hacer picante, lo podés hacer suave, porque también se le arma una salsita para tirarle arriba. Y los ingredientes, si vos estás ahora en casa y te tentaste y decís, yo quiero probar a hacer mi locro, tenés que comprar maíz blanco partido, poroto, el poroto payares, le mando un beso. ¡Ay, me muero! El poroto payares blanco, panceta, chori criollo, chori colorado, pechito de cerdo. Dice chori porque no le gusta decir la palabra chori. No lo digas, no lo digas. Falda, cebolla y calabaza. La particularidad que tiene Julkin, el locro, yo que estoy ahora también pasando recetas, es que se cocina mucho tiempo y por eso se pueden usar cortes de carne que son más bien duros. Entonces es algo que con el tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Como buen guiso, ¿no? Claro, se guisa todo eso y realmente es algo muy rico de comer y de probar. Y en este caso, para esta fiesta que es la fiesta nacional del locro patrio en Carmen de Areco. ¿Vas a Carmen de Areco? ¿Qué ver? Porque vos me decís, ¿y qué hago? ¿Qué querés ver? ¿Qué quiere ver, Quinti? Porque tengo un locro en la mano, pero ¿qué hago con los ojos? Claro. Bueno, podés ir a la Plaza Independencia. En estas recorridas siempre recomendamos arrancar por la Plaza Principal, que es como el punto álgido donde alrededor están todos los edificios históricos, la municipalidad, me gusta decir Palacio Municipal, me parece que le da un poco más de entidad al segmento. La comisería. La comisería, a mí me gusta decir ayuntamiento. Vos tenés que ir ahí buscándole palabras que enganchen también en este caso. Está el Museo de la Historieta, por ahí lo vieron recién en algunas imágenes, si es que están conectados con nosotros a través de YouTube, Twitch o Caseta. Tiene, por ejemplo, el Museo de la Historieta a yo, Matías, Mafalda, Paturuzú, Ijitus, Clemente, pero también Gaturro. Ay, ay, ay. Sí, es el tema. Pero bueno, vas ahí, te sacás vos con los muñecos que quieras, fotos hermosas. Hay casas antiguas de 1800 dignas de Instagram, verdaderamente vale mucho la pena esas fachadas para poder sacarte hermosas fotos. Y hay algo interesante que tiene Carmen de Areco, que es una historia un poco tenebrosa. Yo sé que en este grupo no sé cómo prende la cuestión tenebrosa. A mí no me gusta. Pero hay muchos que van a visitar el cementerio de Carmen de Areco. ¿Con el locro en la mano? Para mí antes, anda, porque te puede caer medio pesadito, si no. Quintín, ¿tenés miedo vos a estas cosas? Depende de qué cuentas. Les voy a contar. Está en el cementerio de Carmen de Areco algo que le llaman la Torre del Silencio. Ahí ya se va poniendo un poco tenebroso. Carlos Frios. Eso fue construido en 1935 por una pareja adulta de inmigrantes italianos y ellos pidieron expresamente que cuando espichen... Las pausas que hace yo siento terror. ¿Qué espichen? Cuando espichen, cuando se vayan al más allá. Pichar. Espichar es como... Ok. Estiren la pata, Quintín. Es lo que los rosarinos dicen morir. Claro, que a ustedes le dicen morir. Bueno, ellos dijeron que cuando espichen los pongan en esa Torre del Silencio que ellos mandaron a construir en el cementerio. Es un mausoleo. Y cierren con llave. La particularidad es que ellos dos ya espicharon, obviamente, porque ya era una pareja adulta, mayor. Cerraron la puerta con llave y nadie más volvió a entrar a esa torre. Y dicen que hay historias, medio sonidos y cosas paranormales que suceden en torno a la Torre del Silencio que está en el cementerio de Carmen de Areco. Entonces... Te da miedo. Sí. Te vas a comer un locro y te llevas una historia también de la gente local. Yo le dije, dijeron mal. Siempre hay momentos tenebrosos. ¿No le pasó por ahí que están acostados en la cama y un dedo les toca la espalda? Sí. La verdad que no. Por suerte no. Como que todo el tiempo en nuestras situaciones cotidianas podemos... Por suerte no. ...tener algo tenebroso. Pero bueno, hoy lo llevo y vamos a conectarnos con la fiesta, la fiesta del locro patrio en Carmen de Areco. Si van el 24 y 25, por favor nos cuentan, manden fotos, etiqueten, ¿no? Arrobame, ma. Arrobame. 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 Arrobame.